para crear la wiki entramos a la plataforma y activamos edición del módulo de actividades seleccionamos un wiki damos un título a la wiki el título debería estar relacionado con el tema que se va a desarrollar y me dispongo entonces a construir el enunciado para ello amplio la herramienta de edición de texto y uso las herramientas que me permiten el editor de la wiki cierro el editor guardo los cambios y estoy dentro de la wiki aquí tengo el enunciado y aquí está la parte de la wiki en la que el estudiante debe empezar a editar empezamos entonces la construcción del documento recordemos que las wikis posibilitan la construcción de documentos colaborativos en los que todos aportan doy guardar estoy entonces dentro de la wiki aquí se ha construido la primera parte del documento me voy para historia y veo entonces quien ha sido el responsable de la primera versión del documento wiki para que veamos cómo es la dinámica de la elaboración de documentos wiki voy a entrar a la plataforma identificada como otro usuario que va a hacer aportes a este documento wiki que acabamos de proponer nuevo usuario selecciona cambia el rol al estudiante y selecciona la actividad wiki que ya está creada tenemos aquí lo que ya se ha creado previamente se da clic en edición y es este en el espacio en el que puedo empezar a hacer aportes al documento wiki guardar aquí tengo lo que ya se ha creado previamente y el aporte que ha creado el nuevo usuario vamos a historia y entonces vemos que hay dos personas participando y un documento con dos versiones diferentes avancos y y y eso y y y y decir